Yo le recomendaría a alguien una experiencia internacional porque el legado de la UFM trasciende lo que podemos comprender. Te abre también las puertas a que tú puedas hacer prácticas donde tú desees. Estas nos dan una perspectiva mundial en cualquier país del mundo. Junto con la universidad hicimos un viaje de estudio con un grupo de amigos bastante grande y eso es invaluable. Yo invito a todos a aventurarse, a salir de Guatemala y les prometo que no se van a decepcionar. ¡Gracias!